Aquí también se vive ese difícil momento que pasa la política peruana. En nuestra ciudad, los máximos representantes de la Asociación Nacional de Periodistas y el Colegio de Periodistas tienen su punto de vista de acuerdo al difícil momento político que vive el país y el aún eventual cierre del Congreso por parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, yo pienso que deben de conversar, pero una conversación sincera, pensando, como te digo, en el país, no pensando en sus intereses personales. Es la única forma. Si no, el caos definitivamente va a ser terrible. Ya no le va a quedar otra cosa al presidente de la República si le bajan a otro gabinete de cerrar el Congreso que lo establece la Constitución Política del Estado. Ahora, por ejemplo, están también alarmada la población por otra nueva ley que han sacado ante la negación que ha hecho el Tribunal Constitucional de prácticamente anular la ley que ellos sabían. No la ley, sino algunos artículos de la ley que ellos habían establecido para los supuestos transfugas. Entonces, en ese sentido, ya las 24 horas ya tenían el otro proyecto. La posición es que nosotros tenemos, la Asociación Nacional de Periodistas, tiene la posición en que debemos respetar ambos fueros, tanto el legislativo como el ejecutivo, y lo que están haciendo ahora nos parece totalmente legal. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque si es que hay próximas elecciones o se presenta el nuevo gabinete, renuncia en pleno porque no le gusta al Congreso la labor de tal o cual ministro, entonces tendrían que llamar, como digo, a próximas elecciones y en esta vez muchos se quedarán fuera y algunos también podría ser que se queden dentro del Congreso, que sean reales. Las cosas aún no están definidas y se espera que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski pueda resolverlas en un plazo moderado, por el bien de la política peruana y del país.